El arco, va a la barrera, algo le dice Sursuk, tres hombres a la barrera, listo el Gaby Costa A ver, cual pistolero, brazos, pegado el cuerpo, ahí está el Gaby, vale, pego al arco Golazo, golazo, golazo Impresionante Gol 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 De universitario El Gaby Costa, golazo, golazo, golazo de tiro libre Golazo, 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 golazo de tiro libre Cuando el partido moría, cuando el partido terminaba Cuando la gente del abuso resignaba Le aparece el Gaby Costa Para meterse en el corazón del hincha crema El tiro libre, la pelota incomodada Al costado de la raya vertical de la raya, dando por la derecha, listo para la derecha Le pega el segundo palo con una curva fenomenal Con una curva fantástica Y la pelota adentro Gana universitario, uno a cero Las cosas del fútbol Y ahora el Gaby Costa emocionado Que golazo que le regaló Y salva universitario Le regala tres puntazos el Gaby Al hincha crema Gol del Gaby, gol de la U ¡Gol! ¡Exitosa! ¡Pero qué golazo! Le pegó fuerte con la pierna derecha del Gaby Costa Al segundo palo con la pierna derecha del Gaby Costa